Dentro de tu piel, quiero amanecer, dime si quieres, una y otra vez. Quisiera que amaneciera, que Diosito concediera y se me diera mis deseos y accediera si supiera cuánto en verdad yo la quiero. No dudo que usted me quiera verba como yo la quiero, quiero, quiero amanecer adentro, que sienta como le entro por el centro. Si por el...